¿Por qué me peleo con él? El tipo de lectura propiciado por la racionalidad moderna que afirma a lo que se ve, que es el ente, como si fuese la única forma de realidad. En este caso, lecturas literales. Entonces, el tipo de lecturas literales conducen a una afirmación ingenua de que lo que aparece, o lo literal, es toda la realidad. ¿No? Entonces, ahí es donde la modernidad seculariza y racionaliza esta idea de que yo solamente creo lo que veo, o lo que toco. ¿Viste? ¿No? El resto. Si no lo veo, es como si no existiera. ¿No? Entonces, parte del fetichismo es hacer desaparecer los problemas de tal modo que, pues, parecer que no existen. Pero existen. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá de la simple apariencia? Es, digamos, el problema del método dialéctico y con el cual toda esta gente se inmiscuye, digamos, en serio. Entonces, el problema aquí es cómo podemos enfrentarnos a la realidad de tal modo de que no nos quedemos en la mera apariencia o en la mera forma o en el mero aparecer de los entes, sino que a partir de ellos, a partir de ellos, nos remontemos hacia lo que está escondido en ellos. Ahora, no es que esté escondido en el sentido de que la realidad se esconda, sino que se esconde a un tipo de racionalidad. Pongo un ejemplo. Los esclavos africanos en Estados Unidos, ¿no? Cuando se acerca el patrón, bueno, todos intentan esconderse. O tratar de mimetizarse o desaparecer o disimular, etcétera, etcétera. No, porque se acerca el patrón o el capataz, sinónimo de peligro, ¿no? Entonces, no es que ellos no puedan ser conocidos o, digamos, sean, por decir, misterios y sentidos chicos, sino es por el tipo de relación. Entonces, como la modernidad, el sujeto en la modernidad trata a la realidad como objeto. Entonces, ella, no es que sea misteriosa en sí misma, sino que se evade por el tipo de relación que un tipo de humanidad produce. ¿Se entiende esto, compañeros? Es como ahora, digamos, con el famoso, este, acoso feminicida. Entonces, en lugares más o menos peligrosos todo eso, está caminando una muchacha, los muchachos aparecen ahí, este, tipos más o menos raros. No, o sea, hay que evadirse. ¿Sí se entiende, no? Entonces, a la realidad, especialmente a la naturaleza, le pasa eso. Se va de ella. Pero no es que en sí misma esa sea su naturaleza. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando cambia completamente el trato, en el sentido de que el sujeto trata a la realidad como la realidad más preciosa, cambia la relación. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, la realidad en sí misma ya no es evasión, ya no es ocultarse. Entonces, hasta Marx dice, ¿no? La realidad gusta de ocultarse. No. Si la naturaleza va a ser, este, explotada, no, pues, tiene que ocultarse, por decirlo. Pero si va a ser acariciada, este, bien tratada, cuidada, no, pues, es como a los, a las mascotas, hacen gatos o perros cuando sus dueños los tratan muy bien, no, pues, van ahí y se, no ven. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, no es que la realidad en sí misma guste ocultarse, no. Si el tipo de relación que un tipo de humanidad establece con la realidad. Pues, por eso tiene sentido esto que dice Marx, ¿no? Lo que sea la subjetividad humana, se deduce del tipo de relación que entabla el ser humano con la naturaleza. Si la trata como objeto, el ser humano deviene como objeto, o sea, deshumano. Si la trata como sujeto, ahí es donde se humaniza. No es que el ser humano humaniza a la naturaleza. ¿Sí se entiende? ¿No? El ser humano humaniza a la naturaleza es como cuando viene el, ¿cómo se llama? El humanismo europeo con los españoles, ¿no? Civilízate o te mato. Y ahora con Trump, ¿no? Democratízate o te mato. ¿No? ¿Sí se entiende? No es, no es a la fuerza, pues. Voy más o menos este configurando, este tipo de ideas supuestamente abstractas en este sentido. Este biógrafo Bruno Tackles, en la página 43 de la biografía de Benjamin, por ejemplo, dice. Está haciendo unas reflexiones relativas al carácter de la nobleza o del pensamiento noble. Entonces, comentando a las reflexiones de Benjamin, dice. Una verdadera transformación del mundo no puede surgir de una nivelación democrática a la altura de las masas populares. sino al contrario, de una elevación de todos al rango de los mejores, de los que van a la cabeza. él le está haciendo decir, o le está haciendo aparecer a Benjamin, como si él, digamos, despreciara al pueblo como unas vulgares masas populares. Y entonces, frente a eso, lo que hay que hacer es producir, digamos, a los mejores, los superiores, los que van a la cabeza, y que el resto siga, siga a ellos. Más abajo, dice, está comentando acá una cita. Él dice, no se puede ser más claro, Walter Benjamin se compromete en la lucha, pero será siempre a través del cuento, de la parábola y de la alegoría, en el sentido de que se compromete, no de modo político, sino, digamos, separado. Una lucha que no se equivoca de enemigo, pero que no se permite imponer una resolución dogmática. El enemigo es, en primer lugar, la masa informe dormida. Entonces, este... Este cuate es moderno. Y para el moderno, el pueblo siempre aparece como masa, como una bola de ignorantes. ¿No? Entonces, le está haciendo aparecer así a Benjamin. Falso. Falso. ¿Se entiende, no? Aquí está. Entonces, aquí está comentando un viaje que hace Walter Benjamin a Jaubinga, o desde Jaubinda, que les dije, ¿no? Que tiene esta cultura de los viajes culturales. Y ahí es donde escribe un diario de aprendizaje. Entonces, yo he comparado esta traducción con la traducción que aparece en la obra completa. Está en el libro 6. Son todos los escritos biográficos de Benjamin. No he traducido en la traducción, porque es pesado, además, para una cita nada más. Entonces, ahora, fíjense. No sólo cómo cita este taquel, sino cómo traduce, cómo interpreta a Benjamin, y cómo este servidor va a citar a Benjamin y va a interpretar a Benjamin. Entonces, es la forma de la lectura, cómo se lee. Y para producir otra forma de la lectura, yo no estoy diciendo, hay que ser inteligente. No. Hay que tener bien claro el locus. El desde dónde uno está preguntando. Eso tiene que estar clarísimo. O sea, que la forma de la terrenalidad, ¿no? El locus de enunciación. El lugar desde dónde uno está pensando. Pero, a su vez, es la toma de conciencia de saber con claridad el locus desde el cual, en este caso, Benjamin, o un pensador como Benjamin, está pensando. Tampoco está pensando en abstracto, en el aire. ¿No? Sino siempre uno está ubicado desde un lugar. ¿Se entiende esto, compañero? O sea, esa doble conciencia hay que tenerla. De lo contrario, o sea, no es que uno sea inteligente, sino que uno se da cuenta cuando tiene claridad al respecto. Entonces, Benjamin, ¿se acuerdan ustedes el Che Guevara? Desde sus diarios de la bicicleta, digo, o de la motocicleta, ¿se acuerdan? Siempre llevaba, no solamente cuadernos de notas, sino una cámara fotográfica. ¿Se acuerdan? No. Este, el fotógrafo desarrolla un sentido de la visión de la realidad de tal modo de que él es capaz de fijarse en detalles de la realidad que nosotros normalmente pasamos de alto, por alto. Entonces, por decir, digamos, ¿no? Un buen fotógrafo tiene una cámara más o menos, y nosotros tenemos una cámara ultra, super, very powerful, y lo más probable es que el fotógrafo tome excelentes fotografías y nosotros no. ¿No? Ahora, ¿por qué? El problema no está en la cámara, el problema está en el ojo que mira a través de la cámara, ¿no? Entonces, el fotógrafo no solamente se fija en detalles que nosotros habitualmente no nos fijamos en la realidad, sino que aparte de eso, sabe mirar el ángulo desde el cual esos detalles aparentemente ridículos pueden aparecer en toda su magnificencia. ¿Se entiende esto? Bueno, Benjamin, a través de sus diarios y o cuadernos, va desarrollando esa capacidad. ¿Se entiende eso, compañero? Por eso, al principio, hay que escribir, es como cuando uno empieza a fotografiar, hay que empezar a fotografiar, ¡lo que sea! Y ver, y ver, y ver, y ver, y ver, y poco a poco uno va corrigiendo el tipo de ojo. En este caso, digamos, la forma de tomar notas acerca de aquellas cosas que van pasando en la realidad. Entonces, Benjamin, literalmente, empieza a escribir desde los 9, 10 años. Entonces, ¿no? ¿Dónde se haya que escribir? Y poco a poco, cuando ya empieza a hacer sus cuadernos, ya tiene más o menos una cultura preparada al respecto. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿No? Eso es funda. Y en el filósofo, el filósofo tiene que fijarse en lo que nadie se fija. Porque si el filósofo se fija en lo que todos se fijan, pues no es chiste. No es chiste. En cambio, cuando el filósofo se fija en lo que a todo el mundo se le ha pasado, este, entonces puede haber contribución. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces, el pensamiento filosófico tiene que ser capaz de contribuir. Mucha gente dice formas de mirada. No, no son formas de mirada, son formas de comprensión. Porque, digamos, no miramos con el ojo. Nuestro ojo es como si fuese una cámara fotográfica. Miramos culturalmente, históricamente, políticamente, existencialmente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el chef podía fijarse en cosas que habitualmente uno ni se fija ni se da cuenta. Entonces, esto es lo que pasa con esta cita. Entonces, él, con varios cuates, se ha ido, están yendo al, hacia el sur de Italia, que a los lugares. Entonces, bueno, en ese entonces será en tren o en carrozas, ¿no? Y a veces a pie y todo eso. 1911, 12, 13, más o menos. Dice, en la página 44, este, Bruno Taquins. En este diario de aprendizaje, sorprendentemente maduro para una pluma tan joven. Entonces, ahora, aunque se escriba en computadora, igual se sigue diciendo una pluma, pero ya es una metáfora. Aquí es literal. Entonces, la pluma tiene que ser literal, compañeros. ¿No? Desde ahí se puede limitar, digo, elevar al ámbito de la metáfora. Benjamin muestra una incisiva mirada crítica. Y, evidentemente, hay una mirada crítica, de la cual ni el propio Taquel se da cuenta. Cita. Voy a leer la cita completa en esta traducción y, después de eso, la cita completa en la traducción de la obra completa. Y el modo como citan o traducen en la obra completa es mucho mejor y aclarador del modo como cita este cuate. Bueno, este cuate está citando de la traducción al francés. Un tema, dice Benjamin, dos puntos, religión y naturaleza. Entre paréntesis, religión de la naturaleza. El campesino tiene que ser religioso. Cada año vive el milagro de sembrar y recolectar. Para el habitante de las grandes ciudades, a la vez que se va perdiendo la naturaleza, se pierde también, quizá, la religión. En su lugar aparece el sentimiento social. Fin de la cita. Continúa Taquel. Ahora, comenta esto. Un sentimiento social que Benjamin, con apenas 20 años, no dejará de situar nunca, a su manera, en primer plano en sus estudios. Benjamin no se dejará enredar. Siempre alerta. Resistirá a los discursos dominantes de la época. Paseando por la naturaleza, trata de evitar a toda costa las posturas contemplativas. No abriendo los ojos como platos ante la naturaleza, sino hablando de Berlín, de teatro, de la masacre de la lengua, etc. Frente a los comportamientos religiosos que los rodean, Benjamin afirma ya su incapacidad de seguir los ritos y las celebraciones religiosas tradicionales que le producen el efecto de una comedia impía, una vuelta atrás de 500 años en la historia del mundo. Y así sucesivamente. Entonces, este cuate, a partir de la cita, empieza a comentar esto en el sentido de que los campesinos, como están en la naturaleza, bueno, ellos sí son religiosos, pero en la ciudad, no, ya somos sociales. Entonces, como él está en la ciudad, es lo social y es lo que hay que perseguir y olvida definitivamente. Lo están interpretando en clave moderna. Bueno, ahora primero, ¿qué dice la cita? La cita dice lo siguiente. Un tema, religión y naturaleza, religión natural. El campesino debe, en tanto que tal, ser religioso. Vive todos los años el milagro de que siembra y cosecha. El habitante de la gran ciudad, como ha perdido la naturaleza, también pierde la religión. El sentimiento social viene a ocupar el espacio de los religiosos. Ahora, se entiende, de mejor modo, por la última parte de la oración, porque le agrega. Aquí corta, solamente dice, se pierde también quizá la religión. Punto y coma. En su lugar aparece el sentimiento social. Aquí dice, también pierde la religión. Punto y coma. El sentimiento social viene a ocupar el espacio de los religiosos. Entonces, ahora este servidor va a interpretar en clave de lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, voy a volver a leer. Y cuando vuelva a leer, le voy a decir más o menos lo que está contenido en la cita. Y después de eso voy a ampliar. Un tema, religión y naturaleza. ¿Qué está diciendo ahí? Algo que no se ha desarrollado. Algo que está ahí pendiente. Desde, especialmente, el siglo XVIII y XIX, cuando el problema... Es un problema que no se termina de resolver con la discusión de los románticos. ¿Qué hacemos con la naturaleza? Porque la están convirtiendo en objeto. Y ahí surge toda una, ¿cómo se llama? Una discusión. Y eso, por un lado, ¿no? Y hay la evidencia de que cuanto más social es la vida, cuanto más burguesa es la vida. O sea, cuanto más se desarrolla la vida de la ciudad, se pierde lo religioso más. ¿No? Entonces, acá, ¿no? Dice, eso es un tema. Es un temón. O sea, es algo que tiene que ser pensado y desarrollado. ¿No? El campesino debe, en tanto que tal, ser religioso, pues vive todos los años el milagro de que siembra y cosecha. En cambio, el habitante de la gran ciudad, como ha perdido la naturaleza, también pierde la religión. Esto es, el sentimiento social viene a ocupar el lugar o el espacio que había producido los religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, digamos, pensando todo esto en clave de colonia. Cuando uno va al campo. Ahora, por ejemplo, estaban mostrando con esto del incendio de la Amazonía, ¿no? Cualquier cantidad de focos de incendio que aparecieron y que poco a poco fueron siendo exterminados en la vegetación, animales. Hay lugares donde huele solamente a carne, ¿no? Y es a carne quemada. O sea, es de los animales que se han quemado. Entonces, hay lugares que prácticamente son páramos de seres abandonados, que se... Y ahora están mostrando fotos que, aún así, sale un brotecito verde. Como los tankers están echando agua a cualquier cantidad. Los aviones están cargando agua. Y de pronto, ¡pum! Sabe. Eso es un milagro. En el desierto de Atacama. Es literal desierto. La tierra seca, ingrietada, todo eso. Hace poquito llovió un poco, ¿no? Y de pronto, ahora están mostrando. En medio del desierto, en estos entrevertijos de la tierra agrietada, flores. O sea, no son solo plantas, sino que flores. Está empezando a florecer. Bueno, el que, después de los inviernos. Acá no se nota mucho, pero digamos en el país del norte o en el sur. Cuando llega el invierno, literalmente, los árboles pierden flores, hojas, frutos, todo eso. O sea, parecieron desierto para, o sea, no hay nada. Y de pronto, llega la primavera y empiezan los primeros brotes. Es un milagro. Entonces, por el tipo de milagro al cual se enfrentan la gente que está, no voy a decir el campesino, porque es una palabra moderna. El tipo de gente que desarrolla una forma de vida en relación con el milagro que significa la producción y reproducción de aquello que hace posible la vida humana, no solamente la vida de la naturaleza. Ese tipo de contacto con este tipo de milagro produce una relación con el misterio que está contenido en la aparición de ese milagro. Y una forma de respuesta a este dato de la existencia es el espacio religioso, en el óptimo sentido de la palabra. Porque están en contacto directo con lo misterioso. Siempre se afirmaba esta afirmación de Emiliano Zapata. Que todo el mundo lo dice y lo cita como que la tierra es para los que la trabajan. Eso está mochado, amputado, con segundas intenciones. Porque él siempre, él dice, ¿no? La tierra es para quien la trabaja con las manos. Porque se la puede trabajar industrialmente o de modo mecanizado. Pero cuando uno se relaciona con la naturaleza a través de las manos, es cuando entra en contacto físico con este tipo de milagro. Entonces, ello le permite tener una visión de la realidad mediada por el milagro mucho más amplio. Porque sabe la función que tienen no solamente las estaciones, sino también las lluvias, los vientos, el frío, el calor, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, en invierno, todo lo que se cosecha en otoño. Después de las lluvias. Todo lo que se cosecha en otoño, una parte, digamos la mitad, es para consumo inmediato, digamos hasta, bueno, allá es al revés. Este invierno es más o menos junio, julio. No, mayo, junio, julio. Es más o menos invierno allá. Entonces, este, la época de la cosecha sería más o menos marzo, abril, ¿no? Entonces, toda esa producción, digamos, de la papa, va a alcanzar, digamos, hasta octubre, noviembre, ¿no? Después de eso hay que seguir comiendo. Entonces, se espera el invierno, ¿no? Para deshidratar muchos alimentos. De tal modo de que, digamos, diciembre, enero, o sea, hasta la siguiente cosecha haya que comer. Entonces, digamos, el ser humano no produce esa regularidad, produce la naturaleza y a veces no se cumple y por eso está en contacto directo con este tipo de relación. Entonces, ellos saben exactamente cuándo, cómo nace, cómo se produce el alimento, cómo se lo consume, cómo se lo gasta, etcétera, etcétera. Es lo que cuesta todo eso producir, ¿no? En la ciudad, ese tipo de conocimiento ya no se tiene. Es como dice Marx, ¿no? En los países productores de materia prima, yo ponía como ejemplo el mineral, ¿no? Entonces, desde que llegan los españoles a estas tierras, la explotación del mineral es prácticamente a mano, a pala y pico. Entonces, los mineros ingresan a la mina, ¿no? Y es a pala y pico. En esos socavones, no, hombre. ¿No? Y donde prácticamente están entablando la posibilidad de la muerte todos los días, porque se pueden derrumbar los socavones, porque no existía la tecnología de hoy, ¿no? Ahora, digamos, se hace ese tipo de explotación con mucha tecnología, pero en ese entonces, ¿no? Entonces, todo es el sufrimiento, ¿no? Porque una vez que entran a la mina, no pueden salir, por decir, digamos, quien está en la fábrica, tiene ganas de ir al baño, va a ir al baño, ¿no? Va a hacer el uno o el dos, vuelve y continúa trabajando todos. En la mina, no. Llega la hora de que esté de la comida, en la fábrica van a la comedor y ahí comen todos sus refresquitos, todo eso. En la mina, no. Hay que cargar el alimento. Se entran a la mina, tipo 7, 8 de la mañana, y están saliendo tipo 6, 7 de la tarde de la mina. O sea, todo el día lo han vivido ahí adentro como si fuese de noche, ¿no? Y sacan desde lo profundo, o sea, hay que ver sus documentales, es grave, ¿no? Sacan a pulso, en costales, el mineral, sacan así a pulso. Pero no solamente se saca el mineral, se saca también la tierra, porque hay que seguir cavando, ¿no? A pulso, sacan ahí, por, por, este, ¿cómo se llama? Socavones, de este ancho, donde nadie camina parado, erguido. Todo es a cuclillas, a cuclillas van jalando, es literal, ¿no? Y así sacan hasta afuera. Una vez que sacan afuera, que le dicen a la mina, hay que chancar, o sea, hay que separar, digamos, la roca que no sirve, o la tierra del mineral, y era a mano, hasta el 52, más o menos, era a mano, que hacían con un martillo, separar ahí, ¿no? Y después de eso, casi a mano, en costales, poner a, este, costales que los sacaban en llamas, o en mulas, ¿no? A veces en caballos, desde Potosí hasta Arica, hasta, hasta el litoral, ¿cómo se llama? Del Pacífico, para que en barcos los lleven a, a Inglaterra, a las minas. Entonces, todo eso a mano, sufrimiento, explotación, miseria, enfermedad, etcétera, etcétera. Es normal que los mineros murieran. Entonces, dice Marx, cuando llega raw material, en inglés, y él cita así, raw material, la materia bruta, a la fábrica, al empresario, y hasta al obrero, le aparece el raw material como si hubiese caído del cielo. O sea, todo el trabajo previo ha desaparecido. Hasta aquí pasa algo similar, ¿no? Entonces, en la ciudad, todo el trabajo que implica la producción del alimento, con el cual existe la vida humana, ha desaparecido. Aparece bien bonito en el mercado. Si se entiende, como si hubiese caído del cielo. ¿No? Y además, es más, ¿no? El burgués tiene dinero. Yo quiero esto, quiero esto, ¿no? Por decir, el kilo de frijol, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de frijol en el, en el, en Walmart? 28 pesos, ¿no? Basura, literal basura. Entonces, yo voy al pueblo, el pueblo, ¿cuánto cuesta el kilo de frijol? 40 pesos. ¿No? Entonces, hablo con el productor de frijol. Lo que cuesta eso, lo que cuesta producir eso. Y eso sí sirve para la vida. Independientemente de que sea rico, porque es muy delicioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y platica, ¿no? Y me dice, no, es que esto es, es que hemos así. Y yo, uno que conoce ese trabajo, valora eso. ¿No? Entonces, bueno, ya, estamos. Sí, está bien. Dame dos, tres, cuatro kilos, qué sé yo. Ahí me abastezco, que de una vez, ¿no? Entonces, agarra el dinero. Primero, ¿no? ¿Sí se entiende? Cambio, voy al mercado, al Walmart, que me fijo en la marca, ¿no? Y este, lo más barato, que tengo dinero. O sea, todo el trabajo previo, ya queda eliminado. Entonces, en el espacio social, el espacio que se abre en la producción y reproducción de la vida, desaparece. ¿Sí se entiende? Entonces, en el espacio en el cual aparece el ser humano ligado directamente a la producción y reproducción de la vida, es el espacio que abre a lo misterioso. En este caso, a lo religioso. En el caso nuestro, a lo místico. En el espacio social, que es el espacio de la ciudad, el espacio burgués, ese espacio desaparece. Ocupa eso lo social, lo burgués, lo moderno. Y por eso, como ya no hay relación directa con el misterio que es la producción y reproducción de la vida, aparece lo social. Y esto lo dice claro Marx. ¿Sí se entiende, compañero? ¿Ven que hay formas de interpretar? Bueno, este tipo de espacio que aparece entre la reproducción y la reproducción de la vida, gracias a lo cual aparece primero lo religioso. Y después de eso, lo místico es algo que nunca va a abandonar Benjamin. No, entonces ustedes dirán, wow, maestro, usted si que se le ha leído toda la obra de, ¿cómo se llama? De Benjamin, por eso dice eso. No, aquí estoy citando yo a, ¿cómo se llama? A Sholem. Miren lo que dice Sholem. Y no lo dice una vez, lo dice muchas veces. Y eso que no me voy a detener, aquí está. Dice, en la página 69 de Walter Benjamin, Historia de una amistad. En la segunda página. Dice, nos enfrescamos en una discusión acerca de si Hegel había pretendido deducir el mundo, lo que nos llevó a las matemáticas, la filosofía y el mito. ¿Se acuerdan? El problema de la doctrina del concepto. ¿Ven? Están discutiendo eso. Entonces, para Benjamin, solo el mito podía representar el mundo. Está de un revés, pum, está destrozando todo lo que está diciendo este cuate. Porque este cuate está diciendo, el Bruno Tango está diciendo de que Benjamin opta por lo social, opta por lo moderno, opta por lo burgueso, opta por lo secular. Aquí está diciendo, yo le digo otra cosa. Decía que él mismo no sabía aún cuál podía ser la finalidad de la filosofía, dado que el sentido del mundo no era preciso buscarlo, puesto que ya venía definido por el mito. El mito sería el mito sería el toro. El resto, incluidas la filosofía y las matemáticas, no sería sino un oscurocimiento, una apariencia originada por el propio mito. La resuelta inclinación de Benjamin hacía una penetración filosófica del mito que le inquietó desde su trabajo sobre Hildering hace bastantes años después, seguramente en el fondo, hasta el final de su vida. Bueno, está desmintiendo completamente lo que está diciendo este cuate. Y es la impresión que este servidor ha tenido desde que ha empezado a trabajar Benjamin. Y cuando leo esto, no, pues yo me alegro, o sea que le di pie con bola. ¿Lo ve? La resuelta inclinación de Benjamin hacía una penetración filosófica del mito, salió entonces a la luz por vez primera, y dejó su impronta en muchas de nuestras conversaciones. La página 71. El espíritu de Benjamin gira. Bueno, él dice, en mi diario escribí, dice Schole. Él se cita a sí mismo. El espíritu de Benjamin gira, y seguirá girando mucho tiempo aún, alrededor del fenómeno del mito. Que él aborda desde los más diferentes puntos de vista. Desde la historia, para lo cual parte del romanticismo. Desde la poesía, a partir de Hildering. Desde la religión, a partir del judaísmo. Y desde el derecho. Si alguna vez llego a tener una filosofía propia, me decía, Benjamin, dice Schole. Será de alguna manera una filosofía del judaísmo. ¿Qué tal? ¿Estás desmitiendo completamente este cuento? ¿Sí se entiende, no? Bueno, si nosotros alguna vez tenemos, o llegamos a tener una filosofía, en el caso de ustedes, del mundo mayo-azteca. En el caso de este servidor, del mundo andino-amazónico. ¿Sí se entiende? Para eso es toda esta preparación. Y los europeos han hecho una filosofía respecto de sus mitos. Una secularización también respecto de sus mitos. La filosofía es una forma de secularización. Los griegos han hecho también una filosofía respecto de sus mitos. Y nosotros hasta ahora no tenemos filosofía, porque no hemos hecho una filosofía de nuestros mitos. ¿Qué tal? ¿Quién ha hecho una filosofía a partir de los mitos? ¿Cómo es Samuel? ¿Quién ha hecho? ¿Quién? ¿Compañeros? ¿En nuestro caso? No. No sé. Cuando digo, nosotros, está hablando de todos los pueblos americanos, inclusive, o sea, no solamente México, no. O sea, elevar los mitos al plano del concepto, y para ellos un sistema. Estamos en un sistema. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo es? ¿Alguien? ¿No? Que es la tematización explícita de la doctrina del concepto. Y evidentemente se empieza de las luchas a la zapata, a la villa, etcétera. Desde ahí se empieza la producción del frijol, del maíz. Desde ahí se empieza, compañeros. Y poco a poco se eleva a lo que está presupuesto en última instancia. Eso es hacer filosofía. O sea, hemos hecho eso. ¿Cómo es, compañeros? Es una pregunta dura, ¿no? Si se entiende ahora, ¿por qué no es nomás leer ingenuamente a los... Entonces, mucha gente está leyendo esta biografía y la de Aylan y Jennings. ¿No? Y se van a quedar en eso. O sea, más allá de esto, no, no. No van a ir. Continuamos. Entonces, esta parte quería comentar. La página 63. Ya está llegando al momento en el cual, en 1913, se va a conocer con Scholem. Y, en el caso de Benjamin Scholem, Bloch, Lukács, el propio Marx, o sea, los que han producido por ese pensamiento, la relación o ligación con lo político, ha sido, es fundamental. En el caso de Scholem, en el caso del pensamiento judío, al interior de él, él tiene algo que decir porque su preocupación es la naturaleza política en última instancia. Se aparten de eso, de ese tipo de contradicciones que se dan. Y su obra es una respuesta al modo de enfrentamiento con lo político que se están enfrentando. Pero, en el caso de ustedes, digamos, ¿no?, la reflexión tiene que partir desde el surgimiento o la insurgencia zapatista hasta el fenómeno este de la cuarta transformación. Esa es su coyuntura histórica, que la de ustedes, ¿no? No creo que ustedes hayan nacido después del 94, ¿no? Ustedes han nacido antes del 94, ¿no ve? Entonces, este, o sea, el 94, aunque sea hormonalmente en la piel, de algún modo les llega y o les toca. Así como cuando uno es uno niño, ¿no?, tiene 3, 4 años, mamá, mamá, quiero comer, y están platicando ahí, o está escuchando en el radio o la televisión, y están, digamos, noticias, ¿no?, o reflexiones, qué sé yo, comentarios acerca del monito zapatista. Son cosas que están interpelando, ¿no?, a las cuales la corporalidad no es indiferente. No es necesario tener una comprensión total y plena al principio. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, en el caso de Scholem y de Benjamin, se conocen justamente por ese motivo. Dice este cuate, Benjamin pertenecía y fue director de una asociación de estudiantes que tenían intención de participar activamente en la producción de un nuevo tipo de currícula para el estudiantado en general, con incidencia política en la realidad. No era un club de estudiantes para organizar, qué sé yo, las pozas de la UNAM, ¿no? Era algo comprometido, digamos, ¿no? Entonces, había las sesiones del club de estudiantes en torno de varias revistas, instituciones, inclusive, habían maestros que alentaban esa forma de trabajo. Entonces, dice este cuate, pues este núcleo de pensamiento radical que muy pronto identificará y singularizará el proceso filosófico de Benjamin, no se pondrá en realidad al servicio de ninguna causa. Falso. Al principio, se pone al servicio de una causa, ¿no? Y en la medida en que él trasciende los objetivos inmediatos de tal o cual tipo de causa, es que se aleja de ellas. ¿No? O sea, digamos, su pensamiento va muchísimo más allá de lo que una coyuntura política puede sugerir. ¿No? En ese sentido, no es cierto lo que dice este cuate. Toda su vida, Benjamin seguirá siendo un individuo absolutamente solitario. Falso. Y se resistirá a cualquier intento de incorporación. Falso. Benjamin ejercerá muy pronto una resistencia salvaje frente a las ideas colectivas. Falso. Tanto la del socialismo como la del sionismo. Falso. Una cosa es que, por decir, digamos, ¿no? Yo estoy a favor del socialismo. Pero, digamos, lo que yo haya aprendido del socialismo está inspirado en Marx. Y, de pronto, lo que hay aquí son partidos trotskistas, ¿no? Y no tienen nada que ver con Marx. Entonces, yo me alejo de estos cuates y entonces me dicen, no, él nunca estaba interesado en el socialismo. ¿Sí se entiende, no, eh? Entonces, eso es no conocer. Es muy intelectual. Este sí ha leído las cosas en su cuarto. Sin salir así, ¿sí entiende, no? Bien francés, pues. Por eso, ya, ya, ya. Me da rabia, me da risa, no sé qué. Benjamin se deja guiar por imagen que él mismo ha construido. Falso. Piensa, en primer lugar, en todos los excluidos del sistema. Eso es cierto. En todos aquellos cuyo espíritu duerme. Falso. Y que él pretende despertar en la pura comunidad de la juventud. Bueno, o sea, yo soy sedentota, eso no. En otoño de 1913, en la sala del café Tiergarten de Berlín. He estado tratando de hacer memoria, si es que he vivido ahí o he pasado por ahí. Yo me acuerdo que fui varias veces ahí a Tiergarten. Es un barrio muy lindo ahora. Hermoso ahí. Muchas cosas de antes de la Segunda Guerra Mundial todavía. Entonces dice, se trataba de reuniones en las que se reunían jóvenes sionistas del grupo yunyuda. Aquí lo traducen como la joven judea, ¿no? Y un que es joven, yuda, serían los judíos, ¿no? También hay varias palabras, yudentum, todo eso. Bueno, siempre digo, hay que traducir todo eso en contexto. Se encontraban con algunos fieles del movimiento de la juventud, defensor de la especie de Bineken. Es un maestro que tenía a Benjamin, a ver si llego a eso, con él va a romper. Él quería mucho a Benjamin, era él. Benjamin quería mucho, lo quería mucho él. Lo admiraba, lo seguía, todo eso, y de pronto rompe. Rompe, pero rompe, pero así, en serio, ¿no? A ver si llego a eso, para dar tiro por elevación. Scholem pertenecía a ese grupo sionista, y Benjamin era el principal orador del movimiento de la juventud. Y ahí es donde se conoce. Sin recordar realmente el contenido de los debates, Scholem se acuerda tan solo de su sorpresa, frente a esos judíos que parecían preocuparse tan poco de su historia y de la historia en general. La página 64, dice, en el primer pásrafo, este cuarto. Scholem cuenta esta anécdota de este primer encuentro. Lo que no he podido olvidar, en cambio, es su manera de hablar. Pero oraba con una gran intensidad y expresándose de una forma perfecta, sin mirar al auditorio. De hecho, sus ojos enfocaban permanentemente un rincón del techo de la sala, como si se dirigiera a un oyente extrañamente ubicado en ese sitio. Entonces, bueno, ahora sí hemos llegado al momento en el cual se conocen con Benjamin, con Scholem. Entonces, voy directamente acá. Ya no me fijo de este cuate. Entonces, como yo estoy leyendo a Benjamin también a través de Scholem, por eso me importa más perseguir esta línea. ¿Sí se entiende, no? Entonces, uno tiene que elegir en parte y ser consciente de por qué está eligiendo una que otra perspectiva. Lo más probable es que el 95% de los benjaminianos, si no más, los de Scholem los dejen como algo anecdotario y se vayan más por estas perspectivas. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? Yo estoy haciendo al revés. Porque mi pensamiento, declaradamente, no es secularizante. Aunque es consciente de que no puede obviar la parte secular. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? ¿No? O sea, en la reflexión que estamos haciendo hay algo de secular. Pero no secularizante en el sentido de que estamos abandonando lo misterioso que está contenido en el mito. No, si no queremos apropiarnos de lo que está contenido en el mito. Pero para no hacerlo oscuro o volverlo más oscuro, sino para hacerlo más inteligible. Y yo, claro, y esto tiene que ver con la secularización. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? O sea, nos estamos moviendo entre el mitos y el lobos. No estamos abandonando ni el mitos ni el lobos. Estamos tratando de ver cómo es que podemos hacer la halá. Dicen los judíos la trenza. O sea, son polos contrarios que, como se llama, se mueven en direcciones distintas, pero que hay alguna relacionalidad. ¿No? Y cuando se es capaz de hacer la trenza, me mandaron, me acaban de mandar una foto, está pero preciosísima, de un colla. Es más o menos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, digamos, entre 1890 y 1900 de Bolivia. La foto se llama, Colla mirándose al espejo. Entonces, es un indio indio, está descalzo, que llega, no sé por qué, a un estudio fotográfico. Y en el estudio fotográfico hay un espejo. No sé si es en Oruro o en La Paz la foto. Entonces, él se mira al espejo por primera vez en toda su vida. Y entonces ahí el fotográfico, plic, inmortaliza esa. Entonces, el tipo se mira por primera vez a sí mismo, por primera vez del espejo. Es una cara de asombro impresionante. Y se ve ahí en el rostro, en la mirada, ¿no? En la forma de la mirada, asombro, ingenuidad, inocencia, dignidad, o sea, se ve todo eso. ¿No? Y lo que me llama la atención, ¿no? Es que de aquí hasta la nuca, está el pelo, siempre tenía el pelo largo, ¿no? Digamos, bien peinado, y desde la nuca para atrás, puras trenzas, bien trenzado. Y se nota que está finamente trenzado, por un lado. Y por otro lado, se nota que está brillando el pelo, o sea, está bien limpio. Por mi abuela, yo sabía que esta gente se lavaba el pelo con el agua de la quinoa. O sea, que la quinoa, lo que sería aquí el amaranto, el suprimo, se lava. Antes de comer, hay que lavar. Entonces, de ahí queda un agua. Dice que esa agua, es la mejor agua para lavarse el pelo. Entonces, se lavaban el pelo una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y es al suficiente. Era gente que no conocía lo que significaba tener canas. Su pelo muy sano, muy saludable. Y ahí, se ve, todo está muy bien trenzado. Entonces, trenzar el pelo no es cualquier tontera. Y hay unas reflexiones que está sumamente interesante al respecto. O sea, son detalles en los cuales habitualmente no nos fijamos. Ahora la gente, hombres y mujeres, se trenzan así con trencitas chiquitas, ¿no? Es por moda, ya ha perdido totalmente el contenido. Entonces, aquí hay que saber trenzar, quiere decir, los polos opuestos. Hay que saber hallarles el lugar idóneo en el cual realmente se puede ver la complementación y complementariedad. Entonces, este servidor no abandona el unco, pero tampoco abandona el unco. Entonces, quisiera hacer una trenza. O varias trenzas. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Vamos yendo más o menos por buen camino? ¿Qué dice Scholem? De entre los seguidores de Bineken, el principal orador acerca del cual se sumoreaba que se trataba de la cabeza mejor dotada. Era Walter Benjamin. Desarrolló, bueno, ellos se conocieron en un lugar donde había fuerte discusión política. Digamos, tipo los cursos de Morena, por decir, ¿no? En el cual aparecen varios oradores y discuten, ¿no? Van propuestas aquí. Están discutiendo todo eso. Por un lado, el sentido de la juventud, ¿no? Porque se acerca la Primera Guerra Mundial y, por otro lado, el sentido de la vida de los propios judíos. Por eso el problema, por una cosa sionista y, por otro lado, es socialista. Porque es gente que está ligada a las luchas políticas del país. O sea, no es por problemas individuales. Están ligadas a la realidad. ¿Sí se entiende? Entonces, dice Scholem, yo tenía las mismas preocupaciones y por eso asistía a este grupo. Y de este grupo, uno de los principales oradores era Walter Benjamin. Si era de los principales oradores, eso quiere decir que es un cuate, digamos, a ver, un ejemplo de los jóvenes que están bien metidos ahí en las discusiones de Morena. No, pues, pero chavos, porque... O sea, que los chavos, entonces, han tardado su tiempo con Chivas y a la América, en Mecaxa, ¿no? Son chavos, pues. Apenas están ingresando en la universidad y eso todavía, ¿no? Entonces, esto es 1913. Benjamin ha nacido en 1892. ¿Cuántos años tiene? 19 años, ¿no? ¿Compañeros o cuántos? 22. 22, ¿ya? Yo soy malo en matemáticas. ¿Ve? Chavo, 22. ¿Quién de ustedes tiene 22? 22. ¡Oh, wow! A esta suerte. Alegría, alegría. Dice, desarrolló un discurso bastante tortuoso que, sin rechazar de antemano el sionismo, parecía inclinarse a dejarlo de lado. No puedo ya recordar cuáles fueron el tenor y los detalles particulares de su disertación. Y aquí viene la cita. Lo que me sería imposible olvidar, por el contrario, es su manera de actuar ante el público. Sin mirar a los allí presentes, hablaba con gran intensidad y contenida expresión. Hablaba con gran intensidad y contenida expresión, hacia un rincón en lo alto de la sala. O sea, cuando hablaba, no miraba a la gente, sino que miraba por decir allá o allá. O sea, que miraba allá. En el que mantenía su mirada permanentemente fija. Por lo demás, no recuerdo tampoco qué fue lo que los sionistas le replicaron. Después de ello, hace una reflexión respecto a por qué es que Benjamin hacía eso. Entonces, no fue una sola vez, así que le dejó impresionado a Scholem. Y este Scholem, si, son cuantos años, a ver, si. Scholem nace en 1895. Tres años de diferencia, ¿no? Y con, con Benjamin son, ¿cuántos años de diferencia? No, no, no. Entre Scholem y Benjamin, tres. ¿No? Entre Benjamin y Brock es de 1885. Sí, no. A ver. Creo que aquí lo tengo anotado. Sí. Aquí está. Aquí está, exactamente. Erzbrock nace en julio 8 de 1885. Benjamin nace el 15 de julio. O sea, un poquito más de una semana después. De 1892. O sea, ahí hay siete años de diferencia. Concepción. Bueno, Gerson Scholem nace en 1897. Entonces, entre Benjamin y Scholem hay cinco años de diferencia. ¿No ve? Entre el 92 y el 97. Y entre Benjamin y Brock hay siete años de diferencia. Entre el 85 y el 92. ¿No ve? Bueno, este... Brock fallece un 4 de agosto de 1977. Y Benjamin fallece 26 de septiembre de 1940. Y Scholem, un 21 de febrero de 1982. Scholem nació en diciembre 5. Entonces, creo que la siguiente semana es 26 de septiembre. De ahí cuando va a fallecer, ¿cómo se llama? Este... ¿No? Entonces, cinco años menos. Mil ochocientos... Noventa y siete. A mil novecientos trece. ¿Cuántos años tiene Scholem? Dieciséis. Digamos, diecisiete. ¿No? Está bien metido en estas cosas. Diecisiete años. A los diecisiete años, ¿qué estaban haciendo? Ahora, en Bolivia, no porque uno sea, esto es combatiente político. No, sino por la situación en la cual se está viviendo. Uno está ligado a la política, ese es rato. ¿No? Y aquí también, digamos, la cultura es la que, digamos, fenómeno televisa, TVE está acá. Lo primero que hace es enajenar a los chavos, ¿no? Tal modo que a esa edad esté preocupado sin cualquier cosa, menos en este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué se entiende? Entonces, cuenta que se vieron en este tipo de sesiones dos veces, y las dos veces Scholem quedó impactado con la exposición de Benjamin. En la segunda sesión, dice, yo también decidí participar. ¿No? Entonces, él cuenta, ¿no? Él dice, pues, entre que era chavito, ¿no? Morrito. Una palabra más, escuincle, ¿no? Así, de diecisiete años, y que levanto la mano, y que quiero hablar, y hablo, y más o menos en desorden, y temblando, y con miedo, sin experiencia, etcétera, etcétera, no sé qué dije, dice él. Pero parece que llamó la atención. Tal es así que, días después, dice, ¿ya ha sido esto? Un diablo, ¿qué dije? ¿Qué dije de esto? Porque ahí a uno le arrebata la emoción, o sea, uno no es consciente de lo que está diciendo, sino a uno le arrebata la emoción, y a veces se le salen los trapitos sucios también a uno, ¿no? Entonces, dice, a los dos o tres días, que estaba en la biblioteca, en el departamento de archivos, de pronto, me topo, dice, yo entrando, saliendo, me topo con Benjamín. Y Benjamín era bastante miope, o sea, tenía sus lentes, eran como del fondo de la botella, ¿no? Era bastante miope, entonces, que miraba así, mismo. Entonces, veo que me reconoce y me mira, dice, ¿no? Entonces, este, le dice, le dice algo así como, no lo subraya eso, pero, este, le dice, ¿es usted la persona que intervino, este, en la, en la sesión que tuvimos el otro día? Y dice, dice, sí, dice, aquí está. Algunos días más tarde, al entrar en la sala de catálogos de la biblioteca de la universidad, me tropecé de frente con Benjamín, que me observaba intensamente como tratando de recordar quién era yo. Luego salió, pero al poco tiempo volvió a entrar. Hizo una ceremoniosa inclinación. O sea, el chavo. Y me preguntó si era yo el que había intervenido la tarde del debate sobre Hitler. Hitler, es con dos L's, no es con T, no es Hitler, no es Hitler, es Hitler. Asentido. O sea, órale, este cuate, ¿no? Me dijo entonces que desearía hablar conmigo acerca de lo que había defendido, y me pidió mi dirección. El día 19 de julio recibí una invitación. Estimado Señor, y dice la invitación. Cita ahí. O sea, Sholem escribió hasta eso, en sus cuadernos. Estimado Señor, les ruego tenga a bien visitarme el jueves próximo hacia las cinco y media. O sea, una invitación ahí. ¿Alguien de ustedes hace eso? Estimado Samuel. Una invitación así, que le envía por correo, ¿no? Te ruego, bien, que le visite. No. Entonces dice, eso fue el 19. O sea, pongo estos detalles, para que ustedes se fijen en esos detalles. Que si no los tienen o no los han hecho, los hagan. No son ridículos. Así pues, le visité por primera vez el día 21 de julio de 1915. Faltaba que pusiera acá la hora, ¿no? El día 21, 15, a las cuatro y media. Hacía mucho sol, o poco sol, o gustaba, ¿no? Y se escuchaban los relatos del partido de Techiva, Cinecaxa. O sea, todo este tipo de detalles. O sea, yo me acuerdo de, espera, sí, lo tengo como película en real time, la visita que le hice a Eduardo Nicol. Fue la primera vez que conocí a un gran maestro. Y después de eso, a, ¿cómo se llama? A Hugo Semel. Y después de eso, a, ¿cómo se llama? A Frank Sinkelano. Pero después de eso, uno va conociendo a maestros maestros, y después uno se va olvidando también. Estaba así, ¿cómo conocí a este otro maestro aquí? Y aún no se va olvidando después. La casa que pertenecía a sus padres se hallaba en, se hallaba en Grunewald. Del Bruchostrasse 23, esquina Yagostrasse. Disponía allí de una gran habitación llena de libros que me produjo la impresión de una celda para el retiro del filósofo. De inmediato, se citó inmedias vez. O sea, se sentó y al grano, eso quiere decir, ¿no? O sea, a la discusión. Se declaró enormemente interesado por la esencia del proceso histórico. O sea, no por el proceso histórico, sino por la esencia del proceso histórico. O sea, que es aquello que realmente está aconteciendo. Y me confió haber estado reflexionando acerca de los problemas de la filosofía de la historia. A los 22 años ya estaba preocupado, ¿no? Acerca de los problemas de la historia. Ahora, ¿por qué? Bien, esta es una reflexión de Scholem. En aquella época, hacía ya cuatro años que yo había optado por el sionismo, al que me había empujado la conciencia del autoengaño en que vivía mi círculo familiar y el ambiente que los rodeaba, así como la lectura de algunas obras sobre la historia del pueblo judío, sobre todo la Geschichte del Juden, de Heinrich Graz. Entonces, en el siglo XIX es cuando se escriben las grandes filosofías de la historia o las historias de todo. ¿No? O sea, es una época en la cual se cree que ya se tiene conocimiento respecto de toda la historia. Historia del género humano, historia de la naturaleza, historia de los pueblos europeos, historia de la papa, historia del maíz, historia de todo, historia de la botánica, historia de todo tipo. Y hasta aquí, digamos, la historia de los judíos. ¿No? Y esta obra fue para bien y para mal. Digamos, es una de las canónicas del pensamiento judío. Entonces, es escrita al calor de la difusión de la filosofía de la historia de Hegel. ¿No? O sea, digamos, en el principio están los bárbaros, los rústicos, los rudimentarios, y ahora estamos los superiores, desarrollados, racionales, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este... Benjamin, pero también en este caso de Sholem, se pelean mucho con este tipo de historia, porque es una secularización, y casi en el más sentido de la palabra, de la historia del pueblo judío. Entonces, aquí, digamos, todo lo místico sale mal parado. O sea, aparecen como los pueblos originarios. Sí, mágicos, rituales, ingenuos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, y aquí aparece este misterio, este de qué. Voy a escribir alguna vez algo al respecto de qué. Hasta el siglo XX, muchas, muchos países, culturas o pueblos, se enorgullecen, por decir, o se sienten superiores, porque históricamente ellos también leían Aristóteles, por ejemplo. ¿No? O, este... Me voy a inventar. Flores Magón es muy bueno porque leyó Aristóteles. ¡Wow! ¿No? O sea, aquí sería, qué desgracia que leyó Aristóteles, porque leyó al principal filósofo de la dominación. O sea, el que justificó, no solamente porque es que el extranjero es un bárbaro inferior, ¿no? Sino que sobre su pensamiento se fundó todo tipo de racismo y machismo, y así sucesivamente. Con el cual, cuando llegaron aquí los españoles, a priori nosotros aparecimos con la fundamentación del pensamiento de Aristóteles como los bárbaros de la modernidad, los inferiores por naturaleza, y así sucesivamente. ¿No? Entonces, este Gensis Graetz, es por ejemplo de los que dicen, no, Memones de Jesús, uy, 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 porque leí Aristóteles. ¿Sí se entiende? Ya estoy diciendo yo las cosas en clave de colonial. ¿No? Entonces aquí sería pecado, no, muy genial, haber leído Aristóteles, y haber tragado Aristóteles. Quien ha trabajado Aristóteles, al final le queda siempre Aristóteles. O quien ha trabajado toda su vida, digamos, Hegel, al final le queda algo de eso. De la ética de las energías. Estoy haciendo tiro por elevación, va a ir, va a ir a las críticas. Espero que se den cuenta. ¿Sí se entiende, compañero? Entonces, cita eso, ¿no? Ahora, si quieren irse a estas chonchonas, está colgado en el internet, los seis volúmenes. ¿No? Se llama Geschichte der Juden de Heinrich Graetz. ¿No? Heinrich Graetz. Y está traducido al inglés. ¿No? El volumen más delgadísimo, Tito tiene cerca de seiscientas páginas. Y el más chonchono norte cerca de seiscientas páginas está. Y sobre eso, ¡uh! Todo el mundo lo ha partido. ¿Por qué? Porque justifica el sionismo. El de ahora inclusive. ¿No? Pero todo esto que nosotros queremos trabajar está ocultado, velado, negado, etcétera, etcétera. Por eso la... Este tipo de política. Sigo. ¿No? Aquí hay... Por ejemplo, dice este Scholem, yo intentaba unificar ambos caminos, socialismo y sionismo. Está bien el socialismo porque tiene su momento emancipador, pero sin perder la cultura propia de la cual uno procede, sin perder la propia historia. Aquí el socialismo debió haber sido maya. Pero lo primero que negó, ¿Sí se entiende? Es el reclamo de... El marxista peruano Mariategui. Está bien el marxismo, pero tiene que ser andino. Tiene que ser amáutico. Y lo primero que hacen es expulsarlo y... etcétera, etcétera, ¿no? A matematizarlo, etcétera. Y por eso vamos perdiendo. Y así sucesivamente. Por supuesto, yo estaba igualmente influenciado como todo sionista por Martin Buder, con quien también van a tronar, feo, después. Y fíjense, uno... Un maestro puede ser un buen maestro. Pero en el momento de la política es donde se sabe quién es quién. Casi cuando las papas se están quebrando, ahí se sabe quién es quién. En el caso de George Simmel, por ejemplo, que es un gran maestro de muchas generaciones. Y cuando se estalla la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial, los jóvenes, las juventudes universitares, están claras de que esa es una guerra de oligarquías. No es una guerra de pueblos, es una guerra de capitales. Es por el comercio, por el mercado, por la repartición de países y naciones. Quienes tienen derecho o no, digamos, a hacerse de tal o cual países y continentes, por decir. Es tan clarísimo eso. Y de pronto, un gran maestro se pone a defender esa guerra. Digamos, por cuidar su puestito, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, no, pues... O sea, se pone a defender la burguesía, por decir. Entonces hay grandes rompimientos. Y con este vine, con este gilet, etcétera, hay ese tipo de rompimientos. Por eso, un barco categorial, pretendidamente bien revolucionoso, hacia dónde conduce. Eso es. En la política es donde se ve eso. En el caso de Martin Luther también pasa eso. ¿No? Sería algo así como tres lecturas acerca del judaísmo, desempeñaron un importante papel en el universo espiritual de la juventud sionista. Benjamin manifestaba, ya entonces, desde nuestra primera conversación, fuertes reservas contra Weber. ¿No? Pero, en parte, es por la política. ¿Qué hallaron en mí tanta resonancia cuando, cuanta indignación me había producido la positiva toma de postura de Bube y sus acólitos respecto de la guerra? ¿Ven? Más abajo, al decirme a Benjamin que también él compartía plenamente este punto de vista, ah, no, ahí dice, les delaté mi historia personal, ahí me abrí. Pues somos igual, les delaté mi historia personal, ah, me abrí, me abrí, abrí mi subjetividad. O sea, había alguien con quien, como se llama, poder platicar. Más adelante, dice, nuestra primera conversación, se prolongó durante más de tres horas. O sea, tenían algo de qué platicar. Él dice, Schole, estas cosas me interesa comunicarles para que tengan al Benjamin de carne y hueso. O sea, tómenlo como un carnal con el cual hay que dialogar, discutir, aprender, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, no es un abstracto, o sea, un ser humano abstracto. Algo que podemos aprender del humanismo de Marx es que cuando él habla del ser humano, nunca habla como el humanismo moderno del hombre abstracto. Su crítica al protestantismo es justamente la espiritualización del hombre abstracto. ¿No? Como si es el hombre abstracto es el hombre general, el hombre general. Y ahí caben todos, tiros y troianos. Tanto Zapata como Donald Trump caen ahí cuando es abstracto. ¿No? Entonces, siempre hay que empezar del ser humano en concreto. Entonces, esta es mi idea de Benjamin. El primer rasgo de Benjamin que me llamó la atención, una peculiaridad que, en efecto, habría de caracterizarle a lo largo de toda su vida, y esto van a notar ustedes inclusive en los textos cuando los leamos, era que durante la conversación jamás permanecía tranquilamente sentado, sino que enseguida comenzaba a pasearse por la habitación mientras formulaba sus frases. ¿No? Entonces, este, estaba caminando siempre, ¿no? Y con la mano hacia atrás o con las dos manos hacia atrás ahí, hablando enfáticamente, este, y, dice, deteniéndose de pronto ante su interlocutor para, por decir, yo sé yo, vamos a poner, me estoy inventando, no, que la cuarta transformación es un momento importante, nada, nada, ¿por qué Andrés Manuel encarna ese proceso? Así hablaba, encantándome, ¿no? son un apasionado, me estoy inventando esto, yo no estoy diciendo que así sea, ¿no? A mí me decepcionó el, lo del grito, yo lo que esperaba era que él rompiera el protocolo y diera ahí su discursivo, yo esperaba eso, como es de la transformación hay que transformar las cosas, pues, el, el, ¿cómo se llama? el, el canon o la costumbre o la cultura dice que solamente dice, viva, 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 ya está bien todo eso, pero pues hay, hay que transformar las cosas, ¿no? y hay que aprovechar ese momento, es bien simbólico, imagínese después de cuántos años, dije, nada, sigue respetando aquí cierta institucionalidad, yo esperaba un discurso y hubiese caído bien, para todos, bueno, por decir, en el pasillo este, ¿no? me acuerdo del año pasado cuando entró Peña Nieto, entonces, este, estaba lleno de puros, ¿cómo se llama? de la oligarquía, diplomáticos, todo eso, entonces se preguntan, ¿por qué está vacío ahora? no, es que ese lugar era el del besamanos, ¿no? o sea, digamos todos los, lamebotas por decir, digamos que, el lugar salomano, y ahora entonces, no, como no, no hay, no hay nada de eso, entonces, ¿por qué está vacío? pero parecía como huérfano, está bien que, hay que quitar a los de la oligarquía, pero debía haber llenado al pueblo, ese era el lugar del pueblo, ¿sí se entiende? estaba vacío, el solito, el llenero solitito que ha llegado, no, pues, se ha llegado, ese tipo de grito, gracias, de haber llevado al pueblo, al pueblo, al pueblo, tantas mujeres, tantos, este, indígenas que hay, ¿no? y gente digna, es simbólico, ahora esos pasillos, esta gente la va a ocupar, ay, mi amor, me molesto, bueno, es una opinión de este servidor, porque estoy cometiendo el pecado de meterme en la suerte, espero que los del 4T no me censuren, dice, fijaba entonces su mirada, los ojos muy abiertos sobre el interlocutor, si se encontraba a solas con él, o sea que andaba dando vueltas ahí, hablando ahí, y de pronto para enfatizar algo, esta rigidez de la mirada, o sea mirar intensamente, Apple miraba así, parecían ojos de búho, así abiertos, así cuando este miraba, esta rigidez de la mirada, contrastaba fuertemente con la vivacidad de sus gestos, es un tipo muy, o sea, hablaba con todo el cuerpo, eso quiere decir, ¿no? Y una persona apasionada, honesta, íntegra, habla hasta con la punta de sus perros, ¿si se entiende? Eso es lo que está diciendo, en cambio, quien no habla así, es porque hay cosas por ahí, bien controladitas, ocultaditas, etcétera, ¿si se entiende? O sea, cuando uno piensa, piensa hasta con el último de sus perros, hasta con la punta de la uña, eso es literal, y aquí cuando está hablando, habla con todo, la vivacidad de sus perros. me acabo de referir a su aspecto, Benjamin no era eso que se pudiera llamar un hombre guapo. Este tipo de descripción yo haría de una dama, ¿no? O de una mujer, no de un hombre. Pero ha debido ser tal el impacto, porque hay gente pues que tiene esta capacidad de impactar a los demás, entonces él se pone a describir y yo a relatar a eso. Pero resultaba impresionante a causa de su frente, extraordinariamente alta y plano, sobre la cual emergían unos cabellos densos y abundantes, de color castaño oscuro, ligeramente ondulados y difíciles de disciplinar, tal como se mantuvieron progresivamente virados hacia el gris hasta el último momento. Está bonita la descripción, ¿no, compañeros? El tono de su voz era hermoso. ¿Qué tal? Ahora, déjenme decirles, vamos a suponer que ustedes creen que tienen un tono feo de voz, ustedes pueden producir un tono hermoso de voz. ¿Cómo lo pueden hacer? Lean en voz alta mucha poesía. Esta gente leía mucha poesía en voz alta. Pero a su vez, ¿no? Cuando escribían cuentos o les apasionaba un cuento, digamos de los de Isaac Babel, por ejemplo, en público, lo leían así, se venían cuates así para leer, ¿no? Entonces, ese tipo de lectura, cuando uno sabe leer, ¿no? El tono de voz feo lo vuelve bueno. ¿Han visto la película Sense and Sensibility? No. Véanla, ¿no? Entonces, ahí hay una escena en la cual, este, es la historia de dos hermanos, ¿no? Una hermana apasionada, y otra hermana más sobria, más, de la mayor, más tranquila, todo eso, ¿no? Entonces, son hermanos que han caído desde la siena, y están buscando novios, eran de la oligarquía, etcétera. Como antes, las mujeres no podían heredar nada, en Inglaterra, solamente los hombres, todos pierden todo, eran así de la oligarquía. Entonces, las hijas tenían muy buena educación. Entonces, hay un momento en el cual, se reúnen en una casa, justamente para leer, ¿no? Entonces, a uno de los pretendientes, le dicen, ahora te toca a ti leer, ¿no? Y lee, y lee. Dicen, no, 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 le dice a la muchacha, no se lea así, tienes que leer con pasión, tienes que leer, me acabo de referir a su aspecto. Benjamín, no era eso que se pudiese llamar un hombre guapo, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de lectura, hace que, este, el tono de la voz, se pueda mejorar. Compañeros, si van a ser maestros, tienen que tener buen tono de voz. O sea, hay que educar eso. Están a tiempo. Y si son galanes, con mayor, ¿cómo se llama? Dedicación todavía, ¿no? Porque, si tenía una de las cualidades Benjamín, era que, con la plática, seducía a las mujeres. Ahorita voy a llegar a eso. El tono de su voz era hermoso, melódico, y penetrante. En, en la cultura judía, antes, ¿no? Antes, supongo que es, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, en la literatura semita, de los judíos semitas, y también de los, este, musulmanes, bueno, semitas, ¿no? Los que viven en el Medio Oriente, por cultura, tenían la costumbre de leer, la Torah, o el Corán, cantando. ¿No? Y, en voz alta. O sea, ahí, todos, iban educando a la voz. Producía, una fuerte impresión. Ya se nos acabó el tiempo. Cuando leía, en voz alta, con su reposada, y bien articulada dicción. Era de mediana estatura, muy delgado, vestía de un modo, acentuadamente, poco llamativo. No creo haberle visto jamás, erguido con la cabeza recta. Su modo de andar, poseía una peculiaridad, inconfundible. Era lento, y algo embarado, como tanteando cada paso, cosa que cabe atribuir, tal vez, a su miopía. No le gustaba andar, deprisa, sino tranquilo. Su nariz, era regular. La parte inferior, de su rostro, era todavía, en aquel entonces, moderadamente tierno. Su boca, carnosa, y sensible. Sus besos, ya me estoy inventando. Porque yo digo, este tipo a descubrir, yo la haría de una rama, perdón hombre, no. Pero él, cuate, pues es, qué manera de, y cualquiera, digamos, del LGTB diría, ve, 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 eran, eran, no. ¿Sí se entiende compañeros? Bueno, aquí nos quedamos, los vemos la siguiente.